Si me habla, seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que hará mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya no se vuelto a sonreír On the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Liva